¿Qué es el curso de Padapatma? ¿Qué es el curso de Padapatma? ¿Qué habló Abraham, el creador secundario del universo material? Creo que van a necesitar traducción. Sí, sí, sí. I understand now. Ok, sí. I'll use the word. And she's better. She's better. Do you speak Spanish? You understand. ¿Entiendes? Bueno. Corresponden, ese es el preludio, este verso y el siguiente que vamos a leer en esta clase, corresponden a lo que hace es que anuncia el chatu shlok y los cuatro versos originales del Bhagavatam. El tema, para los que no estáis familiarizados con ello, puede ser un poquito técnico, así que tenéis que prestar atención especial. Porque si no, os vais a enterar de la misa a la mitad. Entonces, tenéis que prestar atención especial. En los que estáis más familiarizados, igual os resultará un poquito más fácil de seguir. Vamos a comenzar cantando el verso y leyendo la traducción, el significado de Shilat Prabhupada, del primero de los dos versos del preludio. Y seguidamente leeríamos el verso 32, que es el segundo verso de ese preludio. Ya el verso 33 es el primero de los versos originales del Bhagavatam. Y el jueves por la tarde tenemos una clase online, si alguien está interesado que pida el link, se lo mandamos, sobre el primero de los cuatro versos. Hoy veremos un poco la perspectiva general de ese chatu shloki o cuatro versos del Bhagavatam a partir del preludio. Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Vyanam Paramaguyamme Vyanam Paramaguyamme Yat Vigyana Samangitam Yat Vigyana Samangitam Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Vyanam Paramaguyamme Yat Vigyana Samangitam Yat Vigyana Samangitam Yat Vigyana Samangitam Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Vacha Jnana Paramah Guhyamme Yatri Jnana Samanditam Sarahasyan Tadangamcha Rihana Gaditam Maya Aguye más Shri Bhagavan Vacha Jnana Paramah Guhyamme Yatri Jnana Samanditam Sarahasyan Tadangamcha Jnana Paramah Guhyamme Yatri Jnana Samanditam Yatri Jnana Samanditam Sarahasyan Tadangamcha Sarahasyan Tadangamcha Rihana Gaditam Maya La traducción y el significado de Shri La Prabhupada Shri Bhagavan Vacha quiere decir la personalidad de Dios dijo Jnana conocimiento adquirido Paramah extremadamente Vujam Confidencial Vujam Confidencial Me De Mi Yad Que Es Piquiana Comprensión Samanditam Coordinado Sarahasyan Con Servicio Devocional Tad De Eso Tad De Eso Angam Cha En Seres Necesarios Prihana solo trata de comprender. Gaditam, explicados, maya, por mí. Traducción La personalidad de Dios dijo, el conocimiento acerca de mí, tal como se encuentra descrito en las escrituras, es muy confidencial y tiene que ser comprendido conjuntamente con el servicio devocional. Yo estoy explicando los enseres necesarios para ese proceso. Puedes emprenderlo cuidadosamente. Según los comentaristas y Krishnadas Kavirash Goswami, en el Chaitanya Charitamrita, en dos partes, explica el Chatushloki. Y a partir de este verso del preludio podemos entender muchas cosas que vamos a presentar brevemente en esta sesión. Leemos primero el significado, significado. El señor Brahmá es el devoto del señor más elevado del universo y por lo tanto la personalidad de Dios respondió a las cuatro preguntas principales con cuatro importantes declaraciones. Declaraciones, conocidas como el Bhagavatam, original en cuatro versos. He aquí las preguntas de Brahmá. Aquí hay cuatro preguntas y cada verso del Chatushloki se puede conectar con cada una de las preguntas. Es decir, el primer verso con la primera, el segundo con la segunda, etc. Así que atención. La primera pregunta es, ¿cuáles son las formas del señor tanto en la materia como en la trascendencia? Segundo, ¿cómo actúan las diferentes energías del señor? Tercero, ¿cómo manipula o utiliza? Quizás manipula suena un poco manipulador, pero utiliza, ¿cómo utiliza el señor sus diferentes energías? Y al que le guste la palabra manipula, manipula. Cuatro, ¿cómo ha de instruirse Brahmá para que lleve a cabo la tarea que se le ha confiado? El preludio a las respuestas está constituido por este verso en cuestión, en que el señor le informa a Brahmá que el conocimiento acerca de él, la suprema verdad absoluta, tal como se afirma en las escrituras reveladas, es muy sutil y no puede entenderse a menos que uno se vuelva autorrealizado por la gracia del señor. Es decir, el conocimiento de Dios es tan, tan, tan sutil que a menos que una persona reciba iluminación en el corazón, no puede entenderlo. No es una cuestión de ejercicio intelectual o de debate filosófico, sino que es una cuestión de realización en el corazón que se manifiesta por la revelación divina. No, no puede funcionar de otra manera. El señor dice que Brahmá puede tomar las respuestas tal como él las explica. Esto significa que el conocimiento trascendental acerca del absoluto ser supremo puede adquirirse si lo da a conocer el propio señor. La verdad absoluta no puede ser entendida mediante la especulación mental de los grandes pensadores mundanos. Los especuladores mentales pueden llegar hasta el nivel de la comprensión Brahmán impersonal, pero en realidad el conocimiento completo de la trascendencia se encuentra más allá del conocimiento del Brahmán impersonal. Muchas veces la gente imagina lo que es Dios y llega a la conclusión de que Dios tiene que ser una energía, algo impersonal, algo que no tiene forma. Y llega a esa conclusión porque generalmente pensamos que las formas materiales y las relaciones del mundo material nos dan problemas. Las relaciones personales hay problemas, hay bronca. Si hay relación personal en el mundo material quiere decir bronca. Más o menos. Más o menos. ¿Sí o no? Sí, puede haber amor, pero hay amor-odio. Ayer en la clase del Nectar de la Devoción del curso de Baptisastri, Sheila Prabhupada explicaba el tema del Rasa, la relación trascendental. En el mundo espiritual, en el mundo espiritual, las relaciones de amor son fruto de bienaventuranza trascendental, ananda. Pero en el mundo material, las relaciones de amor tienen la otra cara de la moneda, que es odio. La cruz, tiene la cruz. Y te clavan en la cruz, te dejan crucificado. En el mundo material es así. Muchas veces en las relaciones, por ejemplo, cualquier tipo de relación, quizás la más gráfica son las relaciones de pareja. Marido-mujer, una pareja que se unen buscando caminar juntos en la vida y a veces terminan en situaciones muy extremas. Y el uno crucifica al otro. ¿Es así o no? ¿Tenéis experiencia de eso? Yo soy monje, no yo de observador. Tengo experiencia observando. ¿Es así o no? Funciona de esta manera. Y también en las relaciones de amistad, si a alguien le suena muy duro, que me perdone, si el monje suena muy heavy en la filosofía, pero es como funciona la vida en el mundo material, a veces ocurre también en las relaciones familiares, dentro de la misma familia, a veces se hace más daño que cuando las relaciones son más distantes. Sí que hay, en la familia hay posibilidad de dar mucho cariño, hacer mucho bien, ayudar, etcétera, pero también hay posibilidad de hacer mucho daño. Y cuando alguien en la familia se comporta de una forma abusiva en el ámbito que sea, el resultado es mucho dolor. Eso lo explica el cuarto canto del Srimad Bhagavatam en relación a la historia de Sati, la esposa del señor Shiva, que abandonó su cuerpo a voluntad por medio del poder yógico, lo redujo a cenizas, lo quemó, porque ya no quería saber nada más con su padre. Porque su padre había insultado públicamente a su marido. Y no solamente lo había insultado una vez, sino que luego cuando ella fue a visitar la casa de la familia para buscar reconciliación, sucedió que él, el padre, ignoró a su hija y también vio que no había reconocido a su marido en la ceremonia que estaba a punto de celebrar. Porque siempre en las ceremonias de sacrificio tiene que haber un lugar para cada uno de los semidioses principales. El señor Shiva es Mahadeva, es uno de los grandes semidioses. Por lo tanto tenía que tener un asiento importante en el Yagya. Sin embargo, su propio padre, el padre de Sati, le negó el lugar para marido de su hija. Y Sati se enfureció tanto y sintió tanto dolor por aquella ruptura en las relaciones familiares que quiso salir de este mundo. Y como ella es la personificación de la madre naturaleza, podía hacerlo muy rápido sin problema. Y por medio del poder yógico redujo su cuerpo a cenizas. Y si la Prabhupada te explica en el comentario de esta narrativa del Srimad Bhagavatam, que cuando en las relaciones amorosas cercanas en el mundo material con seres queridos hay ruptura, ruptura se convierte en mucho más doloroso que si chocas con una persona ajena. Si vas por la calle y un desconocido te llama imbécil, seguro que te duele, pero le dirás, imbécil tú. O los devotos practicarán la humildad, más humilde que la hojarasca de la calle, te callas y te vas. Pero si un ser querido, cercano, te llama imbécil, te duele más. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Entonces sucede que cuando una persona trata de llegar a la realización espiritual a través de la filosofía, normalmente llega a concluir que Dios, o la verdad absoluta, tiene que ser impersonal y abstracta. Y la lógica filosófica que la persona sigue es que si las relaciones personales me causan dolor, me causan sufrimiento y las formas del mundo material me causan sufrimiento. Por ejemplo, tengo un cuerpo material y en la juventud el cuerpo está fuerte, está saludable, muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Y cuando veo que llega la vejez, el cuerpo se deteriora y ya no es tan placentero, me da problemas. Por lo tanto, las formas materiales son causas de sufrimiento. Si las relaciones y las formas materiales causan sufrimiento, la realidad tiene que ser amorfa, no debe tener forma. Dios tiene que ser impersonal y no tiene que haber relaciones. Y ahí me quedo sin relaciones, me quedo bien a gusto. Es como a veces decimos a alguien cuando nos da problemas, déjame en paz, ¿verdad? Déjame en paz o lo pensamos. A lo mejor alguien es una persona educada y no dice déjame en paz, pero piensa, déjame en paz ya, hombre, déjame tranquilo. Y me quiero ir a meditar, a retirarme, a hacer un retiro para estar tranquilo. Eso es el mundo material, es así. Y por eso normalmente, como dice Prabhupada aquí en el significado, por medio de la especulación se llega a la comprensión del brahman impersonal del absoluto. Pero la comprensión personal no se llega, la comprensión personal de Dios no se llega a conseguir a través de la especulación. Se requiere algo más, se requiere una práctica espiritual de servicio, de entrega y una revelación por parte del Supremo, por parte de Dios. Por ellos se denomina la sabiduría suprema y confidencial. Dice, bueno, los especuladores mentales pueden llegar hasta el nivel de la comprensión brahman impersonal, pero en realidad el conocimiento completo de la trascendencia se encuentra más allá del conocimiento del brahman impersonal. Por ello se denomina la sabiduría suprema y confidencial. Entre muchas almas liberadas puede que alguien sea apto para conocer a la personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita el propio Señor dice también que de entre muchos cientos de miles de personas puede que una busque la perfección de la vida humana. Y de entre muchas almas liberadas puede que uno lo conozca tal como él es. Por ende, el conocimiento acerca de la personalidad de Dios puede adquirirse solo mediante el servicio devocional. Rahashiam significa servicio devocional. El término rahashia también significa secreto. Y el servicio devocional es algo muy secreto. Es entre Krishna y tú. Es un secreto. Entre Dios y tú. Es algo muy íntimo. El señor Krishna instruyó a Arjuna en el Bhagavad Gita debido a que él observó que Arjuna era un devoto y un amigo. Ahora aquí Prabhupada está parafraseando el verso tercero del capítulo 4 del Bhagavad Gita. Luego lo proyecto para que los que estáis online podáis verlo en la pantalla. Luego lo proyecto y lo repito al final del significado. O en la explicación de todo esto. Uno no puede penetrar el misterio del Bhagavad Gita sin poseer esas cualidades. De ser devoto y amigo de Krishna. De manera que uno no puede comprender a la personalidad de Dios a menos que uno se vuelva devoto y ejecute servicio devocional. Ese misterio consiste en el amor por Dios. No es posible entender a alguien si no hay una relación con esa persona. Si yo veo a la persona de lejos o la veo en la prensa, lo que me cuentan de esa persona, no la conozco bien. Pero si la conozco de cerca y tengo una relación favorable con esa persona, puedo entenderla mejor. De ahí que hoy en día se haga mucho énfasis en la empatía. Se hace énfasis en la empatía porque para empatía significa tratar de entender a la persona. Si yo no entiendo lo que siente la persona, cómo puedo tener una relación, cómo puedo conocerla. Tendré que entender a la persona y por eso se recomienda escuchar. Es muy importante aprender a escuchar a los demás para tener relaciones armoniosas. Lo mismo con Dios. Para poder entender a Dios, tengo que escucharle y tengo que tener una relación favorable con él. Como dice aquí, como amigo y como devoto. Ese misterio consiste en el amor por Dios. En él se encuentra la principal cualidad necesaria para conocer el misterio de la personalidad de Dios. Y para alcanzar la etapa del trascendental amor por Dios, deben seguirse los principios regulativos del servicio devocional. Los principios regulativos se denominan dithi bhakti, o el servicio devocional del Señor. Y un neófito puede practicarlos a través de sus sentidos actuales. Esos principios regulativos se basan principalmente en oír y cantar de las glorias del Señor. Por ejemplo, escuchar el Srimad Bhagavatam es un principio regulativo del bhakti. Es una práctica del bhakti. O el cantar japa, cantar el santo nombre de Krishna, en las cuentas, también es un principio regulativo. Cantar un número de nombres diarios. Para la iniciación espiritual pedimos un mínimo de 16 rondas de chapa. Así nos enseñó nuestro acharya fundador Shikila Prabhupada. Ese es un principio regulativo. Y esa audición y canto de las glorias del Señor solo pueden ser posibles en compañía de devotos. Si la compañía de devotos, por ejemplo, es muy difícil mantener el canto de las 16 rondas de chapa. Si uno se va a vivir solo, lejos de los devotos, es muy difícil. Pero con compañía de devotos es mucho más llevadero. Es más factible. A veces es difícil en compañía de devotos. ¿Verdad? Vemos a alguien terminando las rondas, a nosotros mismos, tarde por la noche, para terminar. Y lo más relajado es que me lo dejo para mañana. Ya no puedo más. Es decir, en compañía de devotos es difícil, ¿qué decir lejos de la compañía de devotos? Por lo tanto, el señor Chaitanya recomendó cinco principios fundamentales para alcanzar la perfección en el servicio devocional del Señor. Y aquí Prabhupada está resumiendo los 64 principios del Bhakti que se describen en el capítulo 6 del Nectar de la Devoción. Hay cinco que son los principales que resumen los 64. Y son estos que menciona aquí, dice. El primero es el relacionarse con devotos. Y entre paréntesis pone oír. Relacionarse con devotos es sadhusanga. Y relacionarse con devotos es más oír que hablar. Hablamos también, cuando nos toca hablar, pero más escuchar que hablar. Porque como dice el refrán, que si Dios nos ha dado dos oídos para escuchar y una boca, es para que escuchemos el doble que hablamos. Y también nos ha dado unos oídos abiertos, que no se cierran. Y la boca sí se cierra. ¿Por qué nos ha dado una boca que se pueda cerrar? Porque como dice el refrán, en boca cerrada no entran moscas. Hay que aprender a callar cuando toca callar. Y hablar cuando toca hablar. Y los oídos tenerlos bien abiertos para recibir todo lo bueno que los devotos nos dan. Por eso Prabhupada dice relacionarse con devotos, entre paréntesis, oír. El segundo es el canto de las glorias del Señor. Cantar Hare Krishna o cantar el Shri Matvāgavatam. El tercero, oír el Shri Matvāgavatam de labios del devoto puro. El cuarto, recibir en un lugar sagrado relacionado con el Señor. Por eso Prabhupada creó comunidades. Por ejemplo, aquí tenemos nueva Vrayamándala. Se trata de replicar Vrayamándala, brindaban. Vivir en un lugar sagrado. Y lo que hace sagrado al lugar, sobre todo, son las actividades de escuchar, cantar, servir a los devotos, etc. Y el quinto, adorar a la Deidad del Señor con devoción. Esas reglas y regulaciones son partes del servicio devocional. Así pues, tal como lo pidió el Señor Brahmā, la personalidad de Dios, explicará todo lo relacionado con las cuatro preguntas que hizo Brahmā. Y también con otras que son partes integrales de las mismas preguntas. ¿Se puede hacer alguna pregunta? O mejor no esperar que te... Solo un segundito que lea el siguiente verso. El preludio consta de dos versos. Voy a leer el verso y la traducción. Todo yo, está hablando del Señor Supremo, antes de hablar el Chatushloki, le está preparando a Brahmā. Todo yo, es decir, mi verdadera forma eterna y mi existencia, color, cualidades y actividades trascendentales, que todo se despierte en ti a través de la comprensión verdadera debido a mi misericordia sin causa. Es decir, que está confirmando cómo se despierta la iluminación. No por nuestro propio esfuerzo, sino por la compasión y la revelación genuina del Señor Supremo, que nos regala esa visión, nos permite ver. Como dice, cuando Krishna le enseñó a Arjuna, en el capítulo 11, su forma universal, Arjuna le pidió a Krishna, por favor, señor, permíteme ver tu forma universal, cómo estás presente en toda tu creación, en este mundo. Krishna le dijo que con los ojos actuales, tú no puedes verme. Pero ahora yo te doy los ojos para que puedas verme. Mira ahora todo lo que quieres ver. Y Arjuna pudo ver la forma universal. El mismo principio se aplica para las formas trascendentales del Señor. En la última clase, uno de los participantes, creo que fue Jayanta Prabhu, planteó la pregunta acerca de que hablaba de las formas materiales del Señor. ¿Cómo puede ser que hable de formas materiales si el Señor no tiene formas materiales? En las formas materiales del Señor, la forma universal es una forma material del Señor. La deidad del Señor no es material, pero se manifiesta en la materia. Y por lo tanto, también a veces se compara con la forma universal. Parece material, no es material, pero parece material. A veces miramos a la deidad y solamente vemos una estatua, no vemos a Dios. No vemos porque no tenemos los ojos para verle. Cuando Él nos da los ojos del Bhakti, podemos ver a Krishna en el templo, personalmente. Pero cuando no tenemos Bhakti, vemos una estatua. Sí, es una estatua de Krishna, pero no vemos a Krishna. Vemos la estatua de Krishna. Que no hay diferencia entre Krishna y su estatua, porque Krishna es absoluto y Él está presente en todas sus manifestaciones y especialmente en la forma de la deidad, que Él misericordiosamente acepta para recibir seba, para recibir Bhakti, servicio de sus devotos. Entonces, la pregunta ya está respondida. Ya está respondida la pregunta. Sí, es que me ha llamado la atención, me ha llamado las cuatro preguntas y yo no puedo ser. Entonces, esa es la respuesta. Krishna se manifiesta en el mundo espiritual con forma Satchitananda, pero en el mundo material también se hace visible en la forma universal, en la forma de la deidad y en el sonido trascendental también se manifiesta. El santo nombre es trascendental, pero Krishna se manifiesta en esa forma de sonido para darnos un puente para que podamos conectar con él. Y es el mismo, es completamente trascendental, pero se manifiesta en formas materiales que percibimos con los sentidos presentes. Entonces, cuando se dice que todo Krishna es espiritual, efectivamente, todo Krishna es espiritual, incluso su energía material es espiritual, pero debido a Didya, que es otra energía de Krishna, la ignorancia, la materia, se ve como separada de Krishna. Y eso lo explica el Chakushloki. Ahora lo vamos a ver. Vamos ahora a leerlo. Vamos ahora, voy a leerle de nuevo las cuatro preguntas. Para los que están online, lo pueden ver proyectado. Para los que estáis aquí las leo. Las cuatro preguntas de Brahma. ¿Cuáles son las formas del Señor, tanto en la materia como en la trascendencia? Segunda pregunta. ¿Cómo actúan las diferentes energías del Señor? Tercera pregunta. ¿Cómo manipula o utiliza el Señor sus diferentes energías? Y cuarta pregunta. ¿Cómo ha de ser instruido Brahma? Y también, por extensión, nosotros. Brahma nos representa. Brahma es la persona que hace en el mundo material, que crea. Nosotros también venimos a este mundo material y queremos hacer cosas en la vida. ¿Verdad? No tenéis proyectos en la vida. Tenemos ganas de vivir. Es decir, ese crear, hacer cosas, hace que seamos como pequeños Brahmás, pequeños creadores. Entonces, ¿cómo ha de ser instruido Brahma y nosotros para cumplir la tarea que se le ha confiado? En el caso de Brahma es la creación del universo. En nuestro caso, en nuestro caso, es el servicio o la misión de vida que tengamos. O el servicio que se nos haya encomendado en esa parte de nuestra vida. Tenemos diferentes servicios. Y estos cuatro versos del chat Usloki se relacionan con cada una de estas preguntas. Entonces, ahora vamos a ir viendo, casi que voy a ir pasando de los versos, y voy a leer los versos, el chat Usloki, las traducciones. No entraremos en profundidad en ellos, porque hay una clase para cada uno de los versos. A ver un segundo, que lo encuentre. El primer verso que responde a la pregunta acerca de las formas materiales espirituales del Señor, dice lo siguiente. Brahma, soy yo, la personalidad de Dios, quien existía antes de la creación. Antes de la creación material, está la forma espiritual trascendental del Señor. Cuando no había nada, cuando no había nada, además de mí. Tampoco existía la naturaleza material, la causa de esta creación. También soy yo, la personalidad de Dios, eso que ves ahora. Y también seré yo, la personalidad de Dios, lo que permanezca después de la aniquilación. Está todo en forma críptica, porque es todo el Bhagavatam, explicado en cuatro versos. Pero ahí si empezamos a, digamos, a abrir, digamos, a desdoblar lo que hay en ese mensaje, se explica la relación que tenemos con Dios. Y eso que se llama Sambandha en la lengua sánscrita y en el lenguaje vedántico. El conocimiento de la relación eterna con Dios. Que se llama Sambandha Ghyana. Y en el verso, si miráis en la pizarra, la primera palabra es Ghyana. Ghyana significa conocimiento de la relación que tenemos con Dios. Significa que Dios es grande y nosotros somos pequeños. Él es infinito, nosotros somos infinitesimales. Chispase él. Y tenemos una relación de amor. De amor y de servicio, de entrega. Que es eterna esa relación. Cuando comprendemos esto, nos iluminamos, brillamos interiormente. La segunda pregunta, que vamos a leerla de nuevo. ¿Cómo actúan las diferentes energías del Señor? Sigue siendo parte de Sambandha o la relación del alma con Dios. Pero explicado al nivel de Ghyana, que está en la segunda línea del verso. Yad Ghyana Samanditam. Ghyana quiere decir conocimiento, pero conocimiento realizado. Conocimiento revelado. Y eso corresponde, corresponde al segundo verso del Chattu Shloki, que dice así. Responde a la segunda pregunta. Y leemos la traducción. O Bramá. Todo lo que parece ser de algún valor, si no se encuentra relacionado conmigo, no tiene realidad. Ello hace considerarlo mi energía ilusoria. Que es ese reflejo que parece estar en la oscuridad. Ese es el verso 34. O Bramá. Todo lo que parece ser de algún valor, lo que vemos en este mundo, que parece que tiene valor. Si no se encuentra relacionado conmigo, si no hay Sambandha, Sambandha relación con Krishna, no tiene realidad. Ello hace considerarlo mi energía ilusoria, maya. Que es ese reflejo que parece estar en la oscuridad. El mundo material es un reflejo del mundo espiritual. Y parece real, es real y a la vez irreal. Es real en que es energía de Krishna. Por lo tanto, es real. Y es irreal en que nace de la percepción de la ignorancia de la relación con Dios. Y nos parece que es auténtico, pero si no está relacionado con Dios, es una quimera, es una nube perdida en el cielo que está destinada a desaparecer en muy poco tiempo. Eso responde a la segunda pregunta. ¿Cómo se mueven las energías del Señor? Puedo leer de nuevo la pregunta. Porque como decías un tema un poquito... ¿Cómo actúan las diferentes energías del Señor? Y eso es maya. ¿Cómo actúa maya? Maya, yoga maya te une a Krishna y maha maya te aleja de Krishna, te hace olvidarle. Y nosotros estamos en medio escogiendo entre estar unidos con Krishna en la relación o estar distanciados de Krishna en el mundo material. Como contaba aquel devoto, que Madhavendra Puri Prado, muy amablemente compuso un discípulo de Prabhupada, Bushaya Prado. ¿Tú le conoces a él o...? Es un discípulo de Prabhupada que se alejó del movimiento y se hizo militar. Y llegó a ser un coronel o un general, un cargo alto en el ejército de los Estados Unidos. Y en esa... Él trató de olvidar completamente a Krishna y a Prabhupada, pero no pudo. Al cabo de unos años, cuando estaba frustrado, se encontró con los libros de Prabhupada en una biblioteca. Y empezó a leer otra vez y su bhakti se revivió de nuevo. Así que ¿cómo actúan las energías del Señor? Nos acercan a él y nos alejan de él. Tengo una pregunta que me ha venido ahora. Hemos escuchado muchas veces este aforismo, ¿no? Como Krishna está, todo está en krisa y todo está en krisa en maya. Pero vemos que Krishna está en todas partes. Y está dentro de maya. Claro, Krishna está y no está. Krishna está en maya, dentro de todo. Y al mismo tiempo se encuentra aparte. Y lo hace también que con su energía maya parece que no esté. Está, pero parece que no esté y nos creemos que no está. Y la gente niega a Dios. Si está Dios, ¿dónde está Dios? Demuéstrame que existe, que se revele, que yo pueda verlo. Pero solamente podemos verlo si él se revela a sí mismo. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo utiliza el Señor sus diferentes energías? La segunda pregunta es cómo actúan, cómo actúan mayas. Y la segunda ya es más personal. Es Krishna quien personalmente utiliza la energía especialmente en relación con sus devotos. Y eso es el tercer verso, que todavía es más esotérico. Ahora veréis. El tercer verso del chatushloki corresponde con la palabra Sarrahasyan. Sarrahasyan, que Prabhupada lo traducía como, ¿recordáis? Había dicho que es misterio. Misterio, misterio. Y a ti Prabhupada te he dicho, ¿el misterio qué es? El amor por Dios. El misterio es el amor por Dios. Esa es la clave para abrir la puerta. Si tienes amor por Dios, puedes entrar en su corazón. Si no tienes bhakti, no tienes amor por Dios, o servicio, servicio devocional, no puedes tocar el corazón, abrir el cofre del tesoro del corazón de Dios. Ese es el tercer verso, que describe el prayotjana. Prayotjana es la meta máxima de la vida, el objetivo final. El objetivo final es prema, amor por Dios. Si se pide amor por los devotos, se abre también el cofre de... Sí, porque los devotos son muy queridos por Krishna. Le tocas el corazón a Krishna, muy bien, sí. Es una estrategia, ¿no? Uno tiene que tener... Una estrategia trascendental, sí. Desacollar amor por los devotos, aparte de amor por Krishna. Sí, no aparte, junto con... Junto. O incluso antes del amor por Krishna. Servimos a los devotos y llegamos a Krishna. Es prayotjana, la meta última de la vida. Y lo menciona en el tercer verso. Primero establece la relación, luego menciona el objetivo, y en el cuarto verso describirá el proceso. Vamos a ver si lo podemos condensar para que no nos pasemos de la hora. O lo que sea lo menos posible. A ver, un segundito que busque el verso de nuevo, el 35. Obrama, por favor, has de saber que los elementos del universo entran en el cosmos y al mismo tiempo no entran en él. Como la creación material, sabéis que hay capas que cubren el universo, según los Vedas. Capas de tierra, de agua, de fuego, de aire. Y entran dentro del universo y al mismo tiempo están fuera. Utiliza esa metáfora del mundo material para explicar el mundo trascendental. ¿Qué puedes repetir por el universo? Por favor, has de saber que los elementos del universo entran en el cosmos y al mismo tiempo no entran en él. ¿Cómo es posible eso? Porque los elementos están dentro del universo, pero también hay capas que cubren el universo por fuera. Capas de tierra, de agua, de fuego... ¿Cuántas capas no están dentro? Están fuera. Y son diez veces más grandes, cada capa, la primera, que el diámetro del universo. Y la segunda capa diez veces más grande que la capa anterior. O sea que el tema tiene... Si esto es el universo, las capas llegan hasta Nueva York, porque se van extendiendo. Y el universo para nosotros es incalculable, el universo material. Por eso, porque es un misterio. Por eso, en el tercer verso. Lo repito de nuevo. Hace saber que los elementos del universo entran en el cosmos y al mismo tiempo no entran en él. El Bhagavatam describe que el universo material está cubierto por capas de los componentes, la tierra, el agua, el universo. Pero están fuera del universo. Y las capas son más grandes que el diámetro del universo, muchas veces. De modo similar, yo mismo existo también dentro de todo lo creado y al mismo tiempo me encuentro fuera de todo. Que era lo que decía Dierras Prabhu. Está dentro de la materia, pero al mismo tiempo está más allá del mundo material, en el mundo trascendental. Y eso se describe como Sarrajashya, el misterio, lo más secreto. Y para ver, antes de pasar al cuarto verso y último, que describe el proceso del servicio devocional, nos vamos al Bhagavad Gita, al verso que citaba Prabhupada, para explicar Rajashya, es el verso tercero del capítulo cuarto del Bhagavad Gita. Que dice así. Krishna dice, Esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo que la expongo hoy a ti porque tú eres mi devoto así como también mi amigo y puedes por ello entender el misterio trascendental de la misma. Y en la traducción palabra por palabra de este verso del Gita, si miráis la palabra Rajashya, Prabhupada la traduce como misterio. Y el misterio, ¿cómo se abre el misterio? Volviéndose Bhakta, devoto de Krishna y volviéndose Saka, amigo de Krishna. Si te vuelves devoto y amigo de Krishna, puedes recibir acceso a la revelación de estas verdades esotéricas que se exponen en el Chatushloki, en los cuatro versos originales del Bhagavad Gita. Por eso decía al principio que prestarais atención porque el tema es bastante esotérico. Y el último verso, el cuarto verso del Chatushloki, describe el proceso del servicio devocional que en sánscrito se llama Apideya y Apideya la palabra clave aquí en el verso es Tadangam. Tadangam que Prabhupada lo traduce como los enseres. Pero los enseres no se refiere a los enseres materiales como tener una joya, una decoración material. Los enseres se refiere al proceso del Bhakti, lo que Prabhupada describía en el significado como los principios regulativos del servicio devocional. Por ejemplo, se habla de nueve procesos del Bhakti. Y los nueve procesos del Bhakti se llaman Navanga Bhakti. ¿Cuáles son los nueve procesos del Bhakti? Escuchar, cantar, recordar, servir los pies del loto, adorar, etc. Y también esos nueve procesos a veces se describen en cinco procesos que Prabhupada mencionó en el significado. ¿Recordáis los cinco procesos que mencionó? ¿Cuáles eran? Vivir en un lugar sagrado, escuchar el Bhagavata, Sadhu Sangha, asociación con devotos, cantar el santo nombre de Krishna, Yapa y Kirtan, ya lo han dicho, falta uno, adorar la Deidad, que se llaman Panchanga Bhakti, anga son, anga, Tadanga, Tad se refiere al supremo, Tad es Dios, el absoluto, Om Tat Sat, Tad, el absoluto, Tadvala, la verdad suprema que se manifiesta como Brahman, Paramatma y Bhagavan, en su forma impersonal, como Paramatma localizado en el corazón, y como Bhagavan, la personalidad de Dios, ese es el Tadva, la verdad. Y Tadangam, Angam es la paracernalia, ¿cuáles son sus enseres? El proceso para llegar a él, que es el proceso del Bhakti, y también todo lo que utilizamos para ofrecer Bhakti en el mundo material, nuestros sentidos, también son parte del Anga, los objetos de los sentidos que utilizamos para servir a Krishna, etc. Y por eso dice el verso cuarto del Chatushdoki, dice así, una persona que está buscando a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, debe sin duda buscarla hasta este punto, hasta llegar a la meta, que se menciona en el verso tercero, llegar a verlo dentro y fuera de todo, en todo y en todos, debe sin duda buscarla hasta este punto, en toda circunstancia, en todo espacio y tiempo, y tanto directa como indirectamente, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, y directamente a través del proceso del Bhakti, indirectamente en el mundo material, a través de lo que pase en el mundo material. Y esto concluye la explicación del Chatushdoki, del preludio del Chatushdoki, que describe Sanbanda, Avideya y Prayoshana, la relación con Dios, el proceso para revivirla, que es buscarle siempre, y el Prayoshana, la meta última de la vida, que es amor por Dios, que es la clave que nos revela el misterio, Rajasya, que es sumamente confidencial. Muchas gracias por vuestra atención, y por la paciencia de escuchar, que era un tema un poquito denso. Si queréis hacer preguntas, o comentarios, podéis hacer una o dos preguntas. Una o dos, no más, porque ya es la hora de terminar. O ninguna, si tenéis hambre, pues ya, paramos aquí. Es la hora del prechado, pero bueno. Hay otra clase del Chatushdoki, el jueves, a las cinco de la tarde, online. ¿Qué la vas a dar? Es que me pillan el campamento de verano, en Santander, mañana vamos para Santander, y lo haremos online, pero si queréis conectaros, me lo decís, os mando el link. Cinco de la tarde. si lo ponen a grupo, vale, no se pierde nada. Vale. Te lo voy a traducir aquí. Una pregunta más, la pregunta. ¿Cuándo alguien nos ayudó, escribió, cómo, cómo, la forma universal? ¿Cómo pudo verlo? ¿Cómo lo pudo dar? ¿Cómo Krishna le dio ojos para ver? ¿Esa es la pregunta? ¿Cómo lo pudo ver? Sí, o sea, sí, ¿cómo Krishna le dio ojos? Sí, quiero saber cómo, porque Krishna dijo, te doy los ojos, no le hizo cirugía. Krishna es conocido como Satya Sankalpa. Satya Sankalpa quiere decir, Sankalpa es lo que, el deseo, lo que Krishna desee, lo que Krishna quiera, Satya, se hace verdad al momento. cuando Krishna dijo, yo te doy los ojos, para que veas, pum, automáticamente, ayuna tus ojos. Esa es la manera. Sus propios ojos, es que le puso otros. Sus propios ojos. Sí, le dio una visión espiritual, le abrió los ojos. O sea, que lo que hay que hacer es pedirle a Krishna que intervenga, y que nos dé, que nos ilumine, nos dé ojos. Eso es como cuando, por ejemplo, Krishna le da el poder a un de vos oscuro para que pueda ver bailar las deidades, por ejemplo. Sí. Krishna le da ojos y él se revela y él le manifiesta para ver cosas que nadie más ve. Ahí está viéndolo y él solamente puede verlo. Son dos matías. Sí. En el mundo material, a veces te ve, yo no te confieso, gracias a Dios, pero a veces te ve que hay gente que está metida en el mundo de las drogas, tiene otra dimensión de las drogas, ven en otra, así, y claro, lo plasmo, Krishna, porque eso es un estado ilimitado. Bueno, ven una dimensión más profunda de maya, porque con las drogas lo que ven es maya, por eso tienen, cuando tienen, la gente que tomaba el SD y que buscaba hacer viajes o que toman el peyote y estas cosas, a veces tienen un buen viaje y tal, pero cuando tienen un mal viaje es el propio infierno desde la tierra, o sea, que significa que tienen una visión más amplia del mundo material, no es espiritual, es material, no nos confundamos. Yo quiero recordar que había gente, había gente de votos y muchas personas que a través de la droga y no han percibido cosas como espirituales. Sí, bueno, han visto que hay más que la materia burda y eso les ha movido a buscar más. Y se han tenido suerte, se han encontrado con devotos, han abandonado las drogas y se han dedicado a tomar la verdadera droga que es el canto del santo nombre de Krishna y el Sadhusandha y el Prashara, esa es la verdadera droga. Y ahora vamos a tomarla en el desayuno. El Prashara Mkhita. Muchas gracias. Soy la Prashara Mkhita. Gran Terrat Shreemad Bhagavatam Kkhita. La siguiente clase es el jueves a las 5.